Hoy he preparado un típico plato japonés, se llama okonomiyaki, es típico comida de Osaka. El ingrediente es harina y agua, carne picada y huevo. Y mezclarlo todo juntos. A la plancha, una vuelta a vuelta y añadimos un poco de huevo y ponemos salsa especial y mayonesa. Y yo pongo encima katsuobushi, es copo de bonito, cuando pongo encima entonces parece que se mueve. Vale, entonces voy a probar cómo está. Está muy bueno.